¡Opa! ¡He iba a pasar!!! ¡Me quede, se muere! ¡Está en vivo todavía! ¡Un pincel! ¡Ahí esto también, si estáis! Tota, póntala... Tota, la acción... mire linda, linda no, no, esta bien igual no, no, pero igual no te confío va, va para ahi Arrancamos la mañana Hermosa Tornasol Arrancando el día 2 Segundo día de travesía Arrancamos bastante temprano Y bueno, en Bay Esta vez en Bay, ¿no? Una mezcla de Bay y Trolling Y bueno, hermosa Hermosa Tornasol Vamos arriba Bien ahí Bueno, vamos arriba ¿Seguimos? Seguimos Segunda al hilo No es chica Toma rezo Al hilo, ¿no? Ah, no te aguanto Está encendido Cambió la condición Sí, sí, sí Totalmente Chica, chica Está loco Está linda Qué linda Vamos arriba Segunda al hilo, gente Segunda al hilo Aguantá así un segundo Bueno, Santino Segunda al hilo, ¿no? ¿Cuántos minutos pasaron? Dos Dos minutos pasaron Segundo tiro Otra Tornasola hermosa Preciosa bicha Y bueno Vamos para el agua Y seguimos pescando, ¿no? Mala suerte Qué divino, gente Qué divino Excelente Bueno, seguimos Vamos arriba Vamos arriba Vamos arriba ¿La viste? No Ahí está Atrás, ¿no? No, torna, torna Está me atrascada, ¿no? No, 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 no Torna, torna Está en vivo todavía Está linda esta, gurise Pará, pará Que estoy yo ahí Mira Quien se va Uuuu Peñadora Te dije que con el... ¿Viste? Uuuu Esta está linda, gurise Te dije que ese señor lo anda No, se me metió Bajo la lancha Te dije Cuérate, cuérate Está en vivo todavía Se clavó Para abajo Saltó, boludo Pero mirá como está No, no, no No, para mí está pasada por un palo Está pasada por un palo Porque por algo saltó por allá No hay chance Está pasada por abajo un palo ¿Qué pasa, eh? Mmm No Ay, ay, ay Dijo la muda Sí, pero está capaz de dar la bicha ahí, boludo No, no, la bicha se fue No, no Porque no la siento más Creo que al cueva te hay que reventar Ah, qué láser Qué pique, boludo Era él pique Qué lindo Qué lindo, gente Qué lindo Qué lindo ¿Estás pasando bien, Santino? Estar a fuzla, estará, eh ¿Eh? ¿Y? Ayer no hicieron peludear Pero hoy Hoy están enseñados La verdad que están perdonados hoy No sé, Jaber, todavía Siete pesados Oh, 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 oh Uh, uh, uh ¿Qué va a usar ahora? Siete pesados esto A ver Uh, qué lindo Uh, la mamá La mamá de la torta Uh, no, no va a ayudar a jugar en su tomato Tomá, copiala, copiala, copiala No, no, no Es la mamá Es la mamá Es la tiene que ir a 4 y medio Sí, esta es la mamá En baita había Como vos querías No, no, no ¿Qué es la pared? No, no, esta es la mamá, sí Uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, 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 uh La mamá La mamá Suave, 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 suave Ah, mierda La mamá Uh, uh Uh, uh Uh, uh Uh, uh, uh Loco, loco Se salió el señuelo ahí No, no Qué, no Loco, vamos arriba Loco Qué monstruo Qué monstruo Qué tira, loco 4 kilos 200 ¿Qué se siente? La verdad impresionante Ya bite Ah, bite Tiene otro sabor Qué impresionante Pero miren, gente Para que ustedes tengan una idea Impresionante Hermosa La tornazol Y ya se va Y ya se va Y ya seguimos Seguimos también Qué torta, loco Qué impresionante No, no Mirá lo que son esos bichos ¿Qué la parió? Uh ¿Qué la parió? ¿Qué potoca? Salió por arriba el agua ¿Viste? Salió planeando Planeando por arriba Vamos arriba Vamos Seguimos Felicitaciones Seguimos Vamos arriba No sé si logran ver, gente Pero encontramos el nido de un chajá Gigante Vinimos a sacar el señuelo de Renzo Y nos pegó el culepe Y nos pegó el susto del año Miren, ahí está el nido Y lo logran apreciar Recién se fue volando Y en un ratito va a volver Obviamente que sí Pero qué lugar es hermoso, ¿no? Qué lugar es hermoso ¿Estamos? Ay, menos mal, Eba Estamos atentos Menos mal Estamos atentos A-T-R A-T-R Mirá qué hermosa Está, no, está chiquita, dice Qué linda que está Tremenda Qué color Imponente Imponente Acá estamos disfrutando con amigos Santino tiene una para devolver Acá está el matecito con Renzo ¿Cómo está eso? Pero buenazo ¿Vos tomamos mate cuando podemos? Paramos dos segundos Hay que aprovechar a tomar mate Y bueno Va Palau Qué linda Unos pescas somos felices todos Obvio Bien, ahí Santino Vamos arriba Esa Seguimos Vamos arriba Te va a falopear El mate ¿Qué es esto que tiene el mate vos? ¿Qué tiene el mate? No sé, una semilla que cayó del árbol Vamos a sacársela Vamos arriba El Rey 1.0 La versión 1 Que nunca la estrené todavía Primera vez que la pude Que cosa linda Con el Rey 1.0 1.0 Qué linda Qué linda Tienes que sacar una Renzo Qué pasa Pero mirá qué soñada Loco Qué soñada Mirá Eso Acá estamos gente Hiper disfrutando Primer tiro de Cajelures El Rey 1.0 Paletita cuadradita Ay te lo enredó todo Lo enredó un poquito Porque es la linga nomás Pero Qué linda pelea Esto es lo que más se disfruta Qué linda torna ¿La sacamos che? Vamos Con el Boga Ahí la estamos mostrando Señuelito Paletita cuadrada El Rey 1.0 Hermosa tornazol Y bueno Queda ahí Acá Rapidito Ya la devolvemos La presentamos Acá te renzo tirando Una zona hermosa Miren dónde estamos Precioso lugar Y bueno Ya va para el agua Seguimos Vamos arriba Vamos arriba Acá estamos con la barra Un buen matecito Disfrutando Acá está el chofer Activadazo Ni suelta la caña Para manejar el loco No, no Al corte estamos No suelta Y seguimos Vamos arriba Vamos, vamos 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 Hermosos lugares Y bueno Estamos disfrutando Acá Chiquita Chiquita Acá Opa Ah Ya la vamos a sacar Y ya la vamos a Está enojada Ahí la tenemos gente Para el agua Otra linda Está enojada esta linda esta y estaba ahi donde dijiste no? que bueno, que bueno esta facil esta si no se va? no no veni cansale un poquito bien que hermosura mirá lo que es esto mirá lo que es esto mirá lo que es esto jajaja que divino con el G Pro, paleta cuadrada hoy y esta apagando no? hermoso si parece excelente que jornada la de hoy no? que jornada la de hoy imponente arrancando el día que locura dale soñado soñado esa si me mojó jajaja vamos arriba seguimos seguimos vamos que linda mirá como se ve ahí el agua mirá que lindo salio 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 lo viste? ay 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 vamos salio 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 하게 salio salio No importa, te dije que era torna Arrancando acá la barra El tipo no soltaba la supa Está linda, te dije que era torna ¿Qué querés te dijo? No, no, te dije, te dije Que no salte, que no salte Ay, no, suba mi amor Muerta venía Te dije que era torna cuando la vi Te dije que era torna Pensé que era un tronco La torna se hizo ¿No la viste? Ven más, ven más Ahí está Ahí está No quieren respirar, muchachos Y Renzo, ¿qué se siente? La verdad que tengo el corazón que se me sale todavía ¿Contento? Contentísimo Qué hermosa Qué cierre de año Por favor Y la primer pasada en esta zona, ¿no? La primer pasada y entrando la pasada, ¿no? Entrando la pasada Agarré un tronco Qué hermosura Sí, un tronco, ¿no? Qué divino Vamos a pesarla Y pa'l agua Vamos arriba Va pa'l agua, ¿no? Va pa'l agua Va pa'l agua y seguimos Vuelve a seguir creciendo Qué hermosa Pero... Qué hermosa Qué hermosa Qué hermosa Qué hermosa Qué divino Qué divino Qué fotoca, loco Para que se merece Se merece Vamos arriba Seguimos, seguimos Vamos arriba